¿Cómo están Padres Santos? History time Nah wey, anécdotas random del Padre Santo Miren con el gatito de la abundancia De la buena suerte Que les mando un saludo Si saben de donde viene La leyenda Aquí es una mezcolanza De mitos y leyendas en esta casa Todo de abundancia Aquí al lado hay un elefante Esto es como que hindú Y este es acá Le ponen dinero Este es hindú Y este es japonés Supuestamente la leyenda Es que había un monje meditando En el cerro Y eso no nos importa Muy su pedo Muy sus drogas Entonces estaba supuestamente meditando El monje y de repente Que vio un árbol Y estaba así un gatito Ven wey, ven wey Y el monje así No mames que voy a ir hasta allá Ven wey, te conviene Ven wey, ven wey Entonces el monje se para Y va hacia el gatito Al árbol Y de repente Chingala wey Chingala que donde estaba Cayó un pinche rayo wey Y dijo no mames Me salvó la vida el gatito Es de la buena suerte Entonces ahí está La buena suerte del gatito Miren Padres Santos ¿Qué dije? History time No, anécdota random wey Anécdota random wey Padres Santos Mis perritos wey Mis viejitos ya Ya están Ya están con otro pie wey Ya están con el pie En el otro lado wey La semana pasada El billy El billy se me Se me colapsó Ahí en el En casa de mis suegros Así mira Y se murió cabrón Ya lo estuvo Mi señora reanimando Y ya volvió a la vida El wey Pues se quedó sin oxígeno wey Se quedó sin oxígeno Entonces vino la veterinaria Y toda la onda Y tuvimos cita con el cardiólogo Pero nos la dio Hasta el día de ayer Martes wey Entonces ya desde la semana pasada Mira por teléfono Bien buen pedo Y se los recomiendo Cabrón de los únicos cardiólogos Que hay de perros En Querétaro wey Ahí en En el En milenio En milenio 3 Entonces mira Desde que hablamos por teléfono Con el doctor Este No pues que se tome una pastilla De tal Ya miren No eran viagras Pero el cabrón Se puso bien acá Se puso bien acá Ya no le volvió a dar nada Ya andaba bien gallito Y andaba muy bien Ya lo checó el doctor Y si si nos dijo No pues este wey va Tiene un pinche soplo En el corazón muy cabrón Propio de las racitas pequeñas De los perritos chiquitos Entonces me dice Este Va a tener que tener ya Medicamento de por vida O sea está del 1 Al 7 Está en el 5 Si le dejan de dar su pastillita Se deteriora Y se va Y se va al Billy Allá con los justos Se va con los justos Con el señor Entonces Pues ahí va wey Ahí va wey Entonces Mía wey Para acabarla de chingar Padres Para acabarla de chingar Mía La viejita La viejita Este Estábamos preocupándonos Por uno Y la otra También se nos Se nos fue al lado oscuro Wey Se nos petateó Bueno se nos petateó Pero también se quedó Sin oxígeno También se quedó Sin oxígeno En la noche Ella ya está muy viejita Ella ya está muy grande Entonces Fíjense nomás La chingadera Padres Fíjense nomás La chingadera Estoy en casa De mis suegros Me llevé mis cosas Para entrenar Entonces este Terminando de comer Me fui al gimnasio Del profesor Giovanni A la academia Del profesor Giovanni Caballero Ahí estuve Dándolo todo Wey Dándole al cien Wey Dándole al cien Wey Entrenando Y ya cuando terminé Padre Traía un chingo De cien Estaba bien cabrón El calor Wey Estaba bien cabrón El calor Chéquense nomás Mis pretextos Advertencia Pretextos Wey Chingo de calor Wey Entonces miren Como no le fallan Como no le fallan Diario El lunes El lunes No le fallan Ahí estaba mi suegro Y mi cuñado Uno de mis cuñados Los que Diario ahí están Los que diario El escuadrón de la muerte Los que nunca le aflojan Entonces ahí estaban Le dije No Tómate una cervecita Andale Una cervecita No te va a hacer nada Le dije No Si me voy a chingar Una cerveza Le dije Pues si wey Miren yo tomo Todas las mañanas Levadura No me ven más delgado Ya estoy más delgado Ya me estoy marcando Un poquito más Porque tomo mi levadura Entonces Le dije Pues si me voy a chingar Una cheve Una chevecita Denme un vasito Denme un vasito Ya me lo tomé Pero la sed Ya me lo tomé Entonces Ya íbamos de regreso Ah no Pero espérate Bien insistente Echate un Tenemos Echate un tequilita wey Tómate un tequilita wey Pues para que te alivian Estás muy estresado wey Estás muy estresado wey Le dije Bueno wey Ya me tomé Un pinche caballito Tequila wey Y luego ya venía En la camioneta Con mi esposa Y miren Un chico de sed wey Ya venía Un chico de sed Y ahí traían Una pinche botella Tenía me inserir Una botella Desde hace un montón wey Que quedó De una fiesta Que hicieron De mi cumpleaños wey Ahí estaba La pinche botella Y dije Le voy a dar un No pues ya llegué A dormirme padres A desmayarme Ya llegué así Ay wey Terminé lo que tenía que hacer Y a dormirme Y mi señora Ya no has tomado wey Y digo Pues es que yo no sé Tomar bien wey Yo no sé tomar bien Con lo que me tomé Ya wey Pero ya me voy a dormir Entonces estaba dormido wey Pues ya ha colapsado Así luneado cabrón Y de repente padres Que mi señora Así corriendo Se está muriendo mía Se está muriendo mía Mírala Mírala Y ahora me pone La perrita cabrón Ay cabrón Que pedo Que pedo No pues no podía respirar wey Y se le habrá atorado algo Y ahí estaba yo pegándole Y pasándole Respiración de boca a boca Y este Y mi señora me la quitó Ah eres un tosco Un brusco Y mira como estás Con todo el aliento alcohólico wey Y ya se fue wey Ya se fue no Y bueno entonces Si no quieren que yo haga nada Y ya hasta me quitaron la perrita Pues que ha chingado Sago Este Pues me vuelvo a dormir wey Ya me volví a acostar wey Y llega otra vez mi señora Así con la perrita wey Y llega otra vez con mi señora Mira Mira se está muriendo wey Y le dije pues no quieres que haga nada No quieres ni que la agarre No quieres que ni la agarre No pero aunque sea échale porras Aunque sea apóyala wey Y ahí dice Che que te muevo en la vida No te puedes Mira tú puedes No pues otra Otra también Que anda bien mala La pobre perrita Pues a ver A ver que nos dicen Ella está muy viejita Y sabes que los Los pucsitos Sufren mucho wey De la respiración wey O sea Mira tiene 12 años No está tan vieja Tiene la edad de Mandy De mi perrita Mandy Las dos Pero vean Esta es totalmente una anciana Y a la Mandy se le va el pedo Se le va el pedo wey Pero todavía anda Anda al 100 wey Anda al 100 no Pero Padres No crean que cuando llegamos Con el cardiólogo A llevar al Billy Me los lleve a los dos wey Llegamos con el cardiólogo A llegar al Billy A llevar al Billy perdón Y había una señora ahí wey No Había una señora ahí La clásica señora wey Así La clásica señora Con torra quedadona wey Casi sacando plática no Yo miren Yo todo pinche así wey Todo sin dormir wey Con Con el malestar de la resaca Padres Porque no estoy acostumbrado a beber wey Entonces así sí me levanté Poquito No mames Te mareaste con Te mareaste con dos pinches traguitos Y le dije Sí wey Porque es mi templo Mi templo Mi cuerpo wey No había sido profanado Por el alcohol wey Pero tu familia Tu familia wey Entonces Había una señora ahí quedadona Y luego le voy a sacar plática Y la chingada así me Sí 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 wey Cámara cámara Y mi esposa dice Qué raza es su perrito Está muy bonito Qué raza Pinche perro bien feo Pinche perro bien feo wey Y le dice Qué raza es su perrito Y dice la señora Es Ah cómo me caga cabrón Que digan este Es eléctrico Es eléctrico Ah Qué sigue wey Qué sigue Corriente con corriente Ah no manen cabrón Ese pinche chiste Ya no tiene gracia Desde Desde 1940 wey Pero bueno Es corriente Y digo no señora No le digas Sí hombre Pobrecito Dígale Mestizo Es criollito Es raza única O sea Luego luego ahí A denostar Al pobre animalito wey No ya estaba bien viejito wey 16 años también con el cardiólogo Igualito que el Billy Y el Billy es más joven El Billy ha de tener como 11 años wey Entonces estaba igual Del pinche corazón Y el mismo medicamento Y la chingada Ya estaba no Pero padres No me lo vas a creer wey El perrito ese que tenían Bien feo wey Bien feito wey Y ya viejo cabrón Todavía más feo wey Y luego mira Sus ojitos Todos llenos de paño wey Todos del liquidito ese Que les va cayendo A los viejitos Y que ya no ven bien wey Entonces Padre yo estaba sentado Así enfrente wey Ahí estaba yo con la mía wey Así con el perrito wey Ya pasó mi señora wey Ahí con el Billy La chingada No entro padres Porque mi esposa Es bien sentimental Cabrón O sea le dicen Tiene un sopro Está así con el Jesús en la boca wey Entonces yo lo único Yo le dije Espérate Cálmate A ver Entonces pan 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 No 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 Peleando wey Ya me quedé yo así En el pinche sillón wey Ya me quedé en el sillón Viendo al perrito padre No creas que el perrito El perrito ese Que estaba allá atendiendo El viejito Se me sentó enfrente wey Yo vi que estaba allá abajo Y el wey se me queda viendo wey Con sus ojitos blancos 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 Se sienta wey Se siente y se me queda viendo Se me queda viendo wey Y le dije pues que pedo Que pedo con este cabrón Porque que me ve Que ve Hay alguien atrás de mi wey Hay alguien atrás de mi Que pedo wey Que me está viendo wey Y el cabrón Padre santo te lo juro wey Te lo juro El wey mira Empezó así Viéndome Mira El cautincito wey El lápiz labial Se la queda wey Conmigo wey Se sientó con ella No cabrón No dejes mamá No wey No a mi no me estás viendo A mi no me estás viendo así cabrón eh No wey Pa pinches colmo de males padre Pero miren La buena noticia Pues ya tiene medicamento el Billy Y este Que mejor me hubiera tenido un hijo Para pagarle la pinche primaria wey De lo que voy a pagar Del pinche medicamento Pero bueno Vale la pena wey Aparte el Billy es mi mero compita El Billy es mi mero compita wey eh Entonces Voy a las hamburguesas La hamburguesona wey La hamburguesona Que pinches deliciosas hamburguesas Estas padres eh Que chingonas Que chingonería Las hamburguesonas wey Entonces Quieren que les haga su publicidad Que yo sea Que yo sea Miren el estandarte Que yo sea Acá el El representante wey El representante El padre santo El de las hamburguesas wey Cámara Entonces ya los fui a ver wey No nos comimos bien chingón wey No comimos su boca madre wey Van así No los influencers van a tragarse Que les paguen wey Pichos culeros wey Si Si porque somos influencers Ay wey Ay wey No el 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 Si fuimos a A comer wey Y ya estuve hablando yo con el dueño Y fíjate lo que me dijo el dueño Fíjate lo que me dijo el dueño No padre santo Escribimos tus videos Y pues si Si este Si nos late wey Que hagan Que hagan Que hagas acá la publicidad Que tu seas el personaje De las hamburguesas Cabrón Le dije cabrón No Yo he soñado wey Yo he soñado Y miren Come y come wey Mi papita así No esta chingón wey Y come y come wey Acá bien chingón wey Y Pero todo va bien Hasta que el dueño Hasta que el dueño Dice Si porque miren Estaba yo pensando wey Yo así de Si wey Más papitas por favor Más papitas wey Y si estaba yo pensando Porque Ibamos a traer Imagínate Ibamos a traer una Una muchacha bien guapa wey Para que hiciera la publicidad wey Y este Y que esté acá Pero no es lo que estamos Este No es lo que queremos representar nosotros wey Porque no queremos poner una imagen fitness ¿Por qué? ¿Cómo que imagen fitness? ¿No me va fitness o qué wey? Entonces me sentí un poquito así wey Me sentí un poquito así Mal con mi cuerpo Mi cuerpo Mi decisión wey Si no es tu cuerpo No tienes por qué opinar wey Cámara Como dicen ahora wey Los gordimamados wey Los gordimamados Entonces dije Pues no no hay pedo wey No hay pedo Ya lo que sea no Lo que sea Dame más hamburguetas wey Dame más hamburguetas Entonces les recomiendo la burguesona Ya pincha la anécdota random bien larga wey La vamos a dividir en dos partes Es que ya no había hecho anécdota random wey Cámara Les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Miren Al rato vamos a hacer un unboxing Al rato vamos a hacer un unboxing wey Estoy esperando que llegue de Mercado Libre Unas cosas bien chingonas que compré wey Unas cosas bien chingonas Espérense Para entrenar wey Les mando un fuerte abrazo Aaaaaa